Bienvenidos a Universo ES y en el video del día de hoy estaremos revisando donde ver en vivo y en directo El Salvador vs Guatemala. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos, muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, arrancamos. Y es que hoy la selección de Guatemala y El Salvador se ven las caras, se enfrentan en la primera jornada de la Liga de Naciones de CONCACAF 2023-2024. En un duelo enmarcado por el grupo A, Guatemala nos recibe o recibe a El Salvador hoy jueves 7 de septiembre a las 8 y 10 de la noche en el Estadio Doroteo Huamuch. Esta hora es hora de El Salvador. Dicho encuentro se ha transmitido en vivo y en directo a través de los siguientes canales y también plataformas de stream. Empezamos rápidamente revisando cuáles son las opciones para ver en vivo y en directo este compromiso. En Guatemala lo van a ver a través de Tigo Sport, Guatemala por su parte. En El Salvador a través de Canal 4 TSC va a transmitir los partidos de la selección. Así que bueno, dentro de El Salvador no se van a preocupar, van a poder ver el partido de manera gratis. Y ya en Estados Unidos a través de Paramount Plus es la opción que tienen para ver el partido. Pero hay una cuarta opción muy interesante que también la van a poder ver y va a ser a través de YouTube de manera gratis y también legal. Porque la plataforma Nika Sport, de Nicaragua por su parte, este canal va a transmitir el partido vía YouTube. ¿Cuál sería la problemática que se podría encontrar acá? Que probablemente esa señal solo sirva para dentro de Nicaragua y algunas partes o algunos países, no para muchos. En ese caso tienes que entrar a revisarte y con anticipación bajarte una VPN. ¿Qué va a ser la VPN? Es un buscador que te cambia la ubicación. Te puedes poner que estás en Nicaragua o en algún país donde sí permita esta transmisión. Vuelvo y recalco, es una transmisión vía YouTube. Yo ya he visto ese tipo de partidos que son transmitidos aquí. Y en algunos países esa transmisión suele ser bloqueada porque de pronto en Estados Unidos o en El Salvador son otros los derechos que tienen a través de plataformas de transmitir el partido. Pero es una opción, ahí lo van a poder ver a través de YouTube. Así que vuelvo y recalco, lo que tienen que hacer es bajarse una VPN con anticipación que es un buscador que te cambia la ubicación, poner Nicaragua y seguramente ahí se te desbloquea y vas a poder ver este partido en vivo y en directo a través de YouTube. Así que ya sabes, esas son las opciones que tenemos para poder ver y disfrutar el partido de la selección versus la escuadra de Guatemala en este partido importantísimo que tenemos obligatoriamente sacar un resultado positivo para poder seguir soñando de cara a una clasificatoria a la Copa América y por supuesto de lo anímico de cara al siguiente partido que tenemos de local en el Mágico González ante la escuadra de Trinidad y Tobago. Antes de despedir y me voy a dejar con declaraciones del profe Gópez también hablando de este partido. Así que también comenta en la cajita de comentarios ¿Qué otras opciones nos puedes compartir para poder ver este partido? Ahora y sin más, yo me despido. ¡Chao, chao! Ustedes se dieron cuenta, nosotros perdimos contra Japón, ¿sí o no? 6-0 Después empatamos contra Corea 0-0 Esos dos partidos son los más importantes que hemos jugado en todo el año y que probablemente vamos a jugar, ¿por qué? Por la competición, por la clase de jugador y por la clase de selecciones que esas dos son Si entonces a mí me decís ¿Querés jugar contra un equipo de liderazgo que está en grupo C para que tu ranking suba o querés jugar con dos selecciones que te pueden meter 6-0 como nos pasó contra la Copa América? Yo decido que es mejor jugar contra esas selecciones porque mis jugadores van a aprender más de ese partido que de un ranking o de poder ganar De darnos cuenta en qué situación está nuestro fútbol lo más importante va a ser reconocer dónde estamos y empezar a trabajar para mejorar esto porque al final la selección muchas veces, no todo el tiempo representa lo que es nuestro fútbol nacional Ahora, el mundo ha cambiado en el aspecto de que muchos de los países que compiten en el Copa del Mundo tienen bastantes jugadores jugando afuera Pero en realidad yo lo hiciera y lo he dicho abiertamente Lo más importante es darnos cuenta analizar lo que nos está pasando y tener la gente capacitada para poder cambiar esto porque el fútbol no es solo de venir a jugar 11 contra 11 o formar una selección el fútbol trae infraestructura y mira, con todo respeto, yo siempre me, ¿cómo diría? no me gusta hablar mucho de, de, ¿cómo se llama? de las selecciones que vamos a enfrentar uno por respeto, segundo por el derecho de opinar acerca de otra selección lo que te puedo decir es que felicito a Guatemala que ya no se termine aquí en Guatemala estará en un momento bastante importante que me golpeé, que me he capacitado me fue y mi copa de hoy y eso es lo único que te podría decir después por final hacer cabello como juega no te vamos a jugar la verdad que no me gusta no tengo la experiencia de eso lo único que te puedo decir es que nosotros respetamos a Guatemala como respetamos a cualquier selección que vamos a encontrar y al final el trabajo que vamos a hacer nosotros para mí es el más importante bueno, después de la opinión de cada quien se respeta simplemente ahorita el enfoque de nosotros es mañana tener una posibilidad tú le preguntas a cualquier selección que va a competir en cualquier competencia internacional es importante venir a ser un partido bueno tratar de ganar lo que pasó, pasó para nosotros, yo lo he dicho en mi país todo esto que estamos viviendo lo que está por venir para mí lo más importante tenemos que aprender a separar la cooperación es importantísima para nosotros para el juego internacional de nuestros jugadores poder competir en Copa América sería fantástico para cualquier selección de Centroamérica pero también nosotros estamos en el enfoque más importante que es clasificado mundial tenemos más de 40 años que no lo hacemos y al final no nos gusta, no nos gusta nuestro país si a mí me dicen mira vas a Copa América o tienes la posibilidad de ir a un mundial no hay comparación entonces estamos en esta nueva etapa de combinaciones y trataremos de ser lo mejor posible para poder ganar mañana aquí contra la semana por lo menos desde el tiempo que yo tengo es tratar de ver cómo ayudamos a nuestros jugadores darles las herramientas que ellos necesitan para poder competir internacionalmente y seguiremos luchando seguiremos más que todo intentando que ellos para mí es lo principal en nuestro país que ellos tengan todas las herramientas para poder ellos tener la posibilidad y creo que hoy por lo que sabemos que el mundial va a ser entre el país y los tres países no van a apoyar la clasificación entonces queremos que esta integración y por lo menos pueda la posibilidad de pelear dignamente y para eso necesitamos proveerle ahí las cosas que se necesitan para competir internacionalmente y espero que como te digo desde que venimos al país en el Salvador hemos tratado de todo lo posible para que ellos tengan lo que sea